De basada en mi experiencia, toda la diferencia la hace el uso del tapabocas y tal vez uno no lo cree. Cuando yo me infecté ese jueves sin saber que tenía el virus y que lo había contraído, a los dos días que me junté con Daniela, con Pablo y con mi amigo que los infecté, ellos vinieron a sentir la sintomatología dos, tres días después. Pero ese domingo, o sea, el día siguiente que yo me junté con mi mamá toda esa tarde, yo debo decirles que ambas nos quitamos el tapabocas. Nos quitamos el tapabocas como muchos de ustedes, como tú, como tú, como tú, como ustedes que me están viendo en este momento porque todos hemos cometido esa torpeza. Nos sentimos seguros en ciertos ambientes y ahí es donde la cagamos. Y perdón ser tan gráfica, pero es así. Las dos nos quitamos el tapabocas y además lo dijimos, lo expresamos. Uy, qué mami, este tapabocas nos haga mierda, quitémonos esta vaina, qué jartera, estamos juntas aquí, qué nos va a pasar si las dos nos hemos cuidado mucho. Nos hemos cuidado mucho fue que al quitarnos el tapabocas yo contagié a mi mamá. Y ahí vino todo este dominó de desastres. Contrario a lo que hice en Cali ese martes cuando fui a visitar a mi papá, no me quité el tapabocas. Y eso que lo cogí de la mano, él agarró los mismos paquetes que yo para repartir los regalos de Navidad. Ahora, almorzamos juntos, que fue el único momento en el que me quité el tapabocas, pero él se sentó en la cabecera de la mesa al otro extremo, al igual que en la noche cuando comimos juntos. De resto, yo nunca me quité el tapabocas, ni permití que él se lo quitara. Y empezó como buen viejo testarudo. Ay, mija, es que esto me molesta acá, es que esto me talla acá, que es que la oreja, que es que le dije, papá, no te vas a quitar el tapabocas, punto final. Tenemos que cuidarnos, viejito, y lo estoy haciendo por tu bien y por el mío. Afortunadamente, porque eso fue lo que salvó a mi papá, como les digo. Un man que ha tenido dos isquemias cerebrales, un paciente diabético e hipertenso, yo hoy no estaría contando esta historia donde mi papá hubiera salido positivo, y mi realidad habría sido una catástrofe, porque yo me hubiera muerto de la culpabilidad y del dolor. Yo creo que esa pena yo no lo hubiera podido superar. Donde a mí mi papá se me hubiera ido de esto, sabiendo que había sido yo la generadora del contagio. Entonces, miren, les pido, los invito, les imploro, si lo quieren ver de esa manera, con cariño se los digo, no se quiten el tapabocas. Miren que el médico me decía, y es muy cierto, curiosamente cuando uno sale a la calle, tiene unos sistemas de cuidado más rigurosos, porque uno sabe que está ultra expuesto. Luego, cuando entra a las casas y está con la familia o con los amigos más cercanos, por una extraña razón, uno se relaja. Y como todo el mundo dice lo mismo, no es que nos hemos cuidado mucho, no, tranquilo, que es que yo he estado súper juicioso. Nadie dice que no se ha cuidado, todo el mundo dice que se ha cuidado. Entonces, uno confía, se relaja, suelta, y ahí es donde la embarra. Porque en esto, un error, una impertinencia, se paga supremamente caro. Entonces, por eso estoy acá transmitiendo desde la casa de mi mamá, donde estoy durmiendo de planta, hace ya muchos días, y de donde no me pienso mover, hasta que mi mamá esté en una mejor condición de salud. Ya mi esposo volvió, ya mandamos desinfectar el apartamento. Y ya mandamos desinfectar el apartamento.